Si uno quiere hacer una versión de una canción, quiere decir que en el fondo envidia un poco el Novel ha hecho. Novel ha compuesto uno. Entonces, bueno, uno para por lo menos acercarse un poco, para tener un poco de eso, bueno, la voy a versionar. Todos tenemos esa idea de que nos viene esa cuestión de, pa, qué tema soy, si yo un día podría que sea versionarla, llevarla. Silencio, aprovecha la ocasión, partíme en dos el pecho. Miedo, violame la risa, arrancame los sueños, volveme los brazos insensibles. Miedo, mire qué oportunidad. Alejandro, canciones aferradas, más allá del obvio juego de palabras con tu apellido, también es como una declaración de principios, ¿no? Canciones que pertenecen a una generación anterior a la tuya, pero que reconocemos que están en tu obra. ¿Cómo fue la elección, la selección de ese repertorio? Y también, ¿qué buscaste para resignificarlas, no? Porque no son covers, son versiones. Sí, son versiones. Todas son canciones que tienen un significado especial para mí. Muchas son canciones, justamente, que yo escuché en ciertos momentos de mi vida, cuando estaba empezando con la música. En ese sentido, son como canciones que uno lleva ya incorporadas. Por eso, me pareció que también lo del título funcionaba también por ese lado, ¿no? Más allá de que, bueno, que dudé mucho en si ponérselo o no, pero después entre muchos colegas que me convencieron de que sí, que estaba bueno el nombre. Y además, realmente representa lo que es el disco, ¿no? Esas canciones son canciones que incluso, esas canciones que uno, no sé, siempre planea. Un día voy a hacer una versión de esta canción. Bueno, de esas canciones elegí varias y con eso hice el disco. Y después, el hecho de que sean, o sea, justamente, de por dónde atacar cada canción y cómo versionarlas. Ahí, siempre digo que ahí está el tema. Ahí está lo complejo de la versión. Porque hasta dónde la canción puede ser intervenida en su forma original o en su... La composición es algo que uno tiene que mantener porque hace a la canción, ¿no? Pero después hay un montón de elementos con los cuales puede uno jugar o intervenir, que puede ser a nivel rítmico, a nivel, no sé, tímbrico. El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis, del amor de Aniseta fue infeliz. Pasó tres meses de amarguras graves y tras lento sufrir... Ahora, otra vez, hablando de eso, de las versiones de todo, la otra vez hablamos con Lorena Bello, que es como la madrina de este proyecto, ¿no? Y Lorena decía que siempre te decía, te insistía, tenés que grabar un disco de versiones, pero no de estas canciones, ¿no? Te decía, versiones de los Beatles, de algo como más comercial, si se quiere. ¿Por qué entonces elegiste un repertorio que por ahí no... ni siquiera es tan conocido? No hay grandes hits, salvo, no sé, Cápsulas, ponele, que es una canción que conoce todo el mundo. El resto de las canciones son como más raras dentro de los repertorios de los propios autores. Eso lo desadrede. O sea, parte de la idea, más allá de que eso que te decía, las canciones son todas canciones que son importantes para mí, dentro de esas elegí justamente las canciones que no eran las más versionadas y más conocidas. Incluso en el caso de Cabrera tenía alguna otra versión pensada, y cuando vi que había dos o tres versiones anteriores, dije, no, ya está, ya está este tema, vamos a... Entonces, eso sí lo tuve, fui consciente justamente de eso, de buscar que no fueran temas que ya hayan sido versionados antes. Y Lorena lo que quiere es que versione otras canciones que a ella le gustan, que me parece que está válido. Que sea su rockola. Claro, sí, sí, creo que no le dio el gusto, cuando escuchó el disco le gustó, pero no se imaginaba nunca que yo iba a agarrar para ese lado. Bueno, este, que para mí al revés, era algo muy obvio agarrar para ese lado. Estuve a punto de ponerle canto popular al disco. Hubiera sido un buen nombre. Era un buen nombre. Pero es un buen nombre ahora, en el 2018, capaz que ese nombre hace 30 años te garantizaba la crucifixión de por vida, ¿no? No, no, y lo dio Lorena por siempre. Ah, bueno, está bien. Capaz que lo hacía por eso, para pelearla. Para pelearla, no, pero está bien eso, porque el canto popular hasta no hace mucho tiempo era una mala palabra para el rock y viceversa, ¿no? Vos sos uno de los pocos artistas que pudo, digamos, deambular entre los dos géneros sin ser considerado un traidor. Pero también te granjeó que nunca estuviste integrado a ninguno de los fenómenos, ¿no? Nunca fuiste una estrella de rock ni nunca fuiste un... Nunca. Es más, eso fue el gran tema de siempre. Tal cual, o sea, yo decía, bueno, ¿y en qué góndola voy? Y nunca lo tuve muy claro yo. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué góndola está... no sé, Elvi Costello, Lennon? Ah, yo quiero, o sea, la que sería la equivalente a esa. Bueno, pero ellos están en el rock porque son anglosajones. Porque cantan en inglés, pero en realidad este sí. Pero bueno, no sé si... Si no es pop, rock, si es... Bueno, esos son mis referentes así directos. Bueno, también los bichos raros con los que te has juntado también le ha pasado lo mismo, ¿no? Tabaré Rivero, Darno, Dino, este... Sí. Bordoni, Bordoni, ¿no? Sí, es como que, bueno, como todo es mucho más fácil cuando uno tiene una... Cuando uno puede definir en una o dos palabras máximo lo que uno hace, siempre mejor. ¿Y sigue empezando esa discriminación, por llamarlo de alguna manera, que había en los 80 y buena parte de los 90, hacia los músicos que hacen cosas que no se pueden definir? No, no, al revés. Yo sería este partidario que... ¿Y eso te pasa a vos ahora que te diga, ah, este no porque es un blandito o este no porque... No, no, este... No, creo que no. De todas maneras, todo el mundo tiende a tener como especie de... O sea, ganas de etiquetar y de definir o identificar algo a través de un nombre, etiqueta. Y a veces yo me he puesto a pensar cuál sería la mía. Este... Y he pasado por muchas cosas, este, si lo mío... No sé. Por ejemplo, no lo es suficientemente rock para estar en un festival de rock. Aparentemente. Bueno, eso también es una cuestión de promotores, ¿no? Claro, pero de hecho no sé. Creo que sí, ¿no? Pero bueno. Y yo soy de los que ponen etiquetas, por ejemplo. O sea, trabajo de poner etiquetas. Claro. Aunque no me guste. Naturalmente voy para ahí. Este, fue una cosa que es la canción popular, la canción pop, el arreglo, este, con ciertos elementos que son... Este, que maneja dentro del pop y el rock. Este... Porque eso es lo que me gusta hacer. Este, yo no sé. Yo no podría meter un disco mío porque no me guste, pero nunca pondría unos tambores. No sabría qué hacer con eso. No sabría cómo funciona hacer eso. Tampoco puedo meter, yo qué sé, otro tipo de instrumentación. Ni vientos, ni cosas. Nunca... Pero no manejo ni teclados, ni... Bueno, manejo los elementos que... Sí. Guitarras, bajo, batería. Eso es lo que... Y después dentro de eso, bueno, patrones y... Que son dentro de eso del pop rock. Yo no sé por qué esta mañana No le siento el gusto al café Yo no sé por qué hoy la ventana Me mira ella otra vez También es cierto que, ahora que decías vientos y teclados y cosas, Galdemiria decía que una canción que estuviera buena vos tenías que agarrarla, tirarla arriba de la mesa y desarmarla toda, ¿no? Sacarle todo, sacarle la trompeta, sacarle esto, sacarle otro. Si el esqueleto que te quedaba estaba bueno y lo podías tocar con la criolla, ya funcionaba. La canción estaba bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo, que las canciones... Bueno, ahí es el tema de la versión. Que estas canciones resistieron mis versiones, para decirlo de cierta manera. Son malos. Creí que sí que son buenas canciones. Pero sí, yo creo que justamente por eso hay que desarmarla, sacar el arreglo, sacar y ver la composición en sí misma, la canción cruda. Y eso es lo que uno tiene que respetar si uno va a versionar algo. O sea, lo que es eso, lo que la canción desnuda te plantea. Y eso es lo que uno admira como compositor. Pero vos tenés buenas canciones. ¿Estás contento con tus canciones propias? Sí, estoy contento. Pero me pasa algo que no sé si le pasa a muchos colegas o capaz que no sé. Yo no me enamoro mucho de mis canciones, de todas. Incluso hay canciones que las abandono. Por eso odio cuando dicen que los discos son como hijos. A mí es un disparate. Los hijos son hijos y los discos son hijos. Yo soy capaz de, y si un disco me llegara a dejar de gustar, me siento con derecho a decir, no, este disco no me gusta más. O estas canciones, y sí, las abandono. Así como atrás, después al tiempo las redescubro y las traigo de vuelta. Entonces yo creo que muchas canciones que he hecho me siguen gustando. Obviamente a uno las canciones más recientes a uno le gustan, pero también hay cosas que miro para atrás. Y bueno, hay cosas que, mismo, que las tengo como un... Que estaban en su momento, quedaron ahí muy bien, pero que hoy en día no las podría cantar. Incluso con el tema que relacionamos con Santulo, yo de una canción que la había abandonado. Por ejemplo, la canción que la había abandonado tenía 30 años, nunca la me la toqué, nunca más la... Este, porque me parecía medio naif la letra. Yo tenía 18, 19 años, este, parecía bueno que... Y en realidad fue Fernando que, este, que una vez, en un encuentro que tuvimos, me dijo que es su canción favorita de los 80, y que algún día tenía ganas de versionarla. Y dije, bueno, ojalá lo hagas, porque la verdad que me encantaría. Este... Y bueno, y aprovechamos la ocasión de los 30 años de la canción para grabar la versión. Después que la escuché, este, con la versión de Santulo, le dije, que vos, este tema está bueno. Está bueno, sí. Porque me hizo ver cosas de la canción que yo había dejado de ver, este... Y capaz que le cambiamos... Yo, hay cosas que le decía, vos, me gusta esto, vamos a tratar de cambiar, este, no sé, no sé, cosas que están mal, no sé, no sé por qué esta mañana, no siento el gusto del café. Le digo, bueno, yo no escucho, me rechina de eso que decía, no siento el gusto del café. Cambiemos eso, por favor. Y cambiamos... Estaba, ese tipo de cosas que, bueno, este... Pero en mi edad es... Claro, pero a mí me rechinaba eso, como podía cantar eso, este... Pero... Y ahí me di cuenta que la canción, en realidad, este... Sí, estaba buena más, este... Nada, la escuché de vuelta, obviamente de esa versión. Dije, no, la canción está bien. Sigue siendo una cosa muy naif para mí a nivel de texto, muchas cosas. Este, que hoy, obviamente, nada se escribiría así. Pero bueno, por alguna razón, este... Me gustó, este... Reversionarla con Fernando y... Y está, digamos. Pero era una canción absolutamente abandonada. Canciones aferradas se presenta el... El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre está en la venta en todas las redes de Coranzas. Sí, les espero. Gracias por la visita. Por favor. Y te espero acá cuando... Cuando la oportunidad lo amerite. Cuando quieras. Dale, gracias. Chao. 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 Chao.